Los virus del ébola podrían ayudar a combatir tumores malignos que afectan el cerebro y la columna vertebral, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Yale. Mediante un comunicado, los investigadores explicaron que un gran porcentaje de células cancerosas carece de la capacidad de generar una respuesta inmune contra los virus, lo cual los lleva a explorar el uso del ébola. El efecto beneficioso parece ser que el ébola protege a las células normales de la infección, pero no a las células cancerosas.